Música 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 Hola, buenos días, aquí mirando un video de Viviana Está así el vestido y luego tiene una raja Y Viviana de mujeres cabronas, que me gustan mirar estos videos en Facebook Me vengo levantando, ayer trabajé, en la noche pues, en la noche trabajé Llegué como a las 2 de la mañana y me vengo levantando, miren a qué hora son Las 11.21, no, las 11.50 11.50 de la mañana, ya van a ser las 12 Hoy es domingo, un día más de cuarentena Yo trabajo en un restaurante de comida rápida Ay, no puedo acomodar la cámara, no la puedo acomodar Y me levanté y miren lo que encontré Trastes en la estufa Y más trastes por acá Estos son sucios Estos son limpios Y ahorita me voy a poner a cocinar, a recoger Porque el dragón se fue a trabajar en domingo Él anda trabajando El dragón Entonces tengo que cocinar Porque yo no quiero ir a comprar comida Si hubiera el dragón, él fuera Pero yo no Yo no quiero ir Vamos a cocinar en domingo No sé si le dije buenos días Pero buenos días Vamos a cocinar Vamos a cocinar Tengo ganas de salir De ir por allá para grabar Pero como uno no puede andar saliendo Nada más así Porque así Pues no Pues no voy a ningún lado Nada más voy a trabajar A trabajar a la casa De la casa Si voy a ir a la marqueta a comprar algo Voy Y si no Pues no salgo Y si no pues no salgo Voy a ir a la casa Voy a cocinar un café Yo le puse la agua Y le puse la agua Para poner café Porque yo quiero café Ahí está del lado de la cámara Pero yo le pongo canela Ahí tengo poquita canela Ahí tengo poquita canela Ahorita que hierva Ahorita que hierva Para hacerme mi café ¿Quieren café? ¿Quieren café? Vengan Les doy aquí café ¿Quieren café? Les invito un café Vengan Aquí las espero Yo voy a hacerme mi café Ya estuvo la canela Yo le puse Les doy aquí Y ya estuve y ya está Ahorita voy a tostar el ajonjolí Tengo cocinando aquí los chiles Y estas voy a tostarlas también Pepitas de calabaza Porque voy a hacer un mole Hoy domingo Casi los domingos yo no cocino Porque nos vamos a comer O así andando comiendo comida de la calle Pero como en estos tiempos Así como esta pues como que no Entonces hay que cocinar Ya acabé de recoger los trastes Y de hacer la comida Les voy a mostrar Miren es pollo Es mole con pollo A ver si se mira Y un arroz que hice Y acabé de lavar los trastes Ya acabé ya está limpio aquí Se acuerdan que tenían bastante trastes Ya no tengo trastes Ya Está limpio Y acá ya también no hay nada Ya tenía aquí trastes también Ya no tengo nada Entonces ya Acabé Son las 3.21 3.21 Todavía no llega el dragón Quien sabe a que horas va a llegar Acá ya acabé de limpiar la mesa Este lo quiero cambiar Este Nilo es Nilo es plástico Lo quiero cambiar Pero como no puedo salir ahorita A comprar Así como cosas Pues Ahí después lo cambio Después lo voy a cambiar esto Quiero comprar algunas cosas Pero como ahorita no podemos andar Para allá y para acá Entonces pues no Y ya acomodé ahí todo Lo que tenía Mi tiradero que tenía Ya lo acomodé Y ya puse el pan aquí en un En un topper Nada Son conchas Son puras Puras conchas Este es bolillo Pero como no caben Nomás las conchas las puse aquí Porque no caben No caben Les voy a mostrar Como está afuera Miren Está como nublado Los vecinos me van a mirar No hay nadie en afuera No hay nadie en afuera Se cerra poquito Entonces ya acabé Estaba mirando un video Pero Tenía que hacer esto Porque tenía que acabar el video Tenía que Acabar de hacer el video El teléfono Está sonando el teléfono De allá Ah, del cuarto No hay nadie Porque no dejaron mensaje Quien sabe Quien sabe quien será Alguien que no tiene que hacer No hay nadie en afuera Entonces esto fue todo Por ahora Gracias Suscríbete Si no te has suscrito Para que la familia crezca Si quieres que haga De otros videos Comenta Dime Cuáles Para hacer Otros videos Diferentes Gracias 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 por verme Por mirar este video Gracias Bye Nos miramos en otro video Gracias